no buen día mi gente linda de 8 te vamos a grabar les en esta oportunidad no el task como tal sino simplemente la forma que yo utilizo para encontrar siempre las direcciones en find google place id for a business me han dicho me han comunicado ya en reiteradas oportunidades que el task es un poco difícil que no consiguen las direcciones que a veces viene un fair pero yo realmente les digo que yo siempre consigo las direcciones y como lo hago yo copio en primera instancia una parte del nombre vamos a copiarlo hasta acá si acá no me muestra nada o no me mostrará nada yo simplemente cortaría hasta acá hasta courier mayor que es el nombre de el fabricante de esta cadena de hoteles no y me iría o me inclinaría siempre hacia la primera calle o dirección o simplemente este estado donde se encuentra localizado el courier mayor o cualquiera de las direcciones que nos suministre google y para buscar o para posicionar yo voy a buscar acá con esta y aquí lo consigo sin ningún tipo de problema copio y pego el ida voy con el otro donkin donuts copio el donkin donuts lo pego acá y me voy a dongan que es lo primero que consigo y que podría estar más relacionado aquí está copio y pego a ver si me fue algo que no era hasta aquí y continuamos de nuevo donkin donuts y voy a copiar acá el id voy a copiar 781 y por supuesto que nos lo muestra esta es la forma más fácil de conseguir el id que nos suministran porque si usamos las búsquedas como nos explica el task realmente nos vamos a complicar un poco en las búsquedas porque a veces como lo muestra acá no está posicionado o no está etiquetado como donkin donuts sino simplemente como donkin cuando le utilizamos la búsqueda y le agregamos el el la street es allí donde nos muestra que está etiquetado como donkens les copiamos aquí y copiamos el id seguimos y aquí está donkens yo le digo que traten en lo posible de evitar el no esta es una manera bastante sencilla de evitarlo porque siempre vamos a conseguir el local esta es sculler mario oceanfront aquí está listo otra forma que o otro dato que les quería dar es que no se se dieron cuenta que siempre la corrección es diferente al resto de las preguntas aquí siempre nos preguntan donkens 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 en este task por lo menos o en este hit y la diferente sculler mario que seguramente va a ser la corrección no vamos a probar enviamos y como vemos avanzamos sin ningún tipo de inconveniente y evitando siempre uno para evitar la bandera no entonces espero que les sea de utilidad nos vemos en un próximo vídeo hasta luego